Hola chicas, bienvenidas. Vamos a trabajar nuevamente esta pieza, pero con la variante de esta. La vamos a hacer como esta. Yo les voy a indicar, hay dos maneras de hacerla con más cadenas aquí para que esto quede más separado, lo mismo más cadenas acá y se separa un poquito. Pueden ponerle una cadenita de separación entre cada grupito de aquí, cada cuatro pilares una cadena, cuatro pilares una cadena o tejerla como esta que no tiene cadenas de separación. Cada una va a tejer la pieza como más le guste o aumentándole una o dos cadenas a este primer arito y la pieza se hace un poquito más grande. Esto es darnos un poquito de maña cuando no nos gusta que están muy amontonaditas o que tejemos muy apretado, poderla separar un poquito más. Esta la tengo hace muchísimo tiempo, ya les comenté guardada y está muy arrugadita. No le he dado vapor aún. Y trabajé este nuevo proyecto para que ustedes vieran una pieza que se hace mucho más grande, que es muy parecida, pero tiene sus variantes en las separaciones y en la manera de colocar estos grupos. Esta no hay gráfico, yo la hice así agarrando el gancho y empieza uno a tejer guiándose un poco de esta. Bien, entonces si quieren esta pieza búsquenla en el canal, les voy a dejar el enlace para que accedan a él y ahora vamos a trabajar esta. Bien, sean bienvenidas y vamos con el gancho del 3 porque vamos a utilizar la misma hilaza sinfonía. Pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan gruesa o delgada. Ya saben que si es más gruesa queda más grande, si es más delgadita va a quedar más pequeño el cuadrito. Vamos a comenzar haciendo un nudo en nuestro hilo y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Vamos a entrar aquí y vamos a deslizarnos. Comenzamos tejiendo dentro 3 cadenitas, 3 para separar, lazo y con esta colita que tengo aquí la voy a ir entretejiendo para irla perdiendo y dentro del arito vamos a tejer 8 pilares separados de 3 cadenas. Exactamente igual como tejimos el motivo anterior. 3 cadenas para separar y el siguiente pilar dentro del arito. Aquí llevamos 4, voy a tejer 3 cadenas y sigo así hasta tener 8 pilares. Aquí ya voy a poder cortar el hilito porque ya lo pisé lo suficiente. Son 8 pilares, 3 cadenas y me deslizo contando 1, 2, 3 cadenas. En esa me deslizo para cerrar mi vuelta. Entro aquí y voy a tejer 1, a ver si me quedó un hilito, voy a tejer 3 cadenas 1, 2 y 3. Voy a hacer 2 pilares y voy a cerrar mi vuelta con un pilar aquí para completar 4. Tenemos 3 solamente. Voy a pasarme para acá. Vamos a contar 1, 2, no es cierto. Aquí nos lleva cadenitas de separación. Me estoy yendo con el otro. Aquí me voy directo y aquí tejo 4 pilares sin ninguna cadenita. Es lo que yo les comentaba que aquí pueden tejer 1 para separar 4. Lazo y me paso al siguiente 4. Recuerden, aquí me falta 1. Ahí lo voy a poner para cerrar mi vuelta. 3 y 4. Lazo y me paso al siguiente espacio y 4, 4, 4, 4, todas 4 hasta terminar esta vuelta. Vamos a cerrar la vuelta haciendo aquí el pilar que nos faltaba para tener los 4. Y me deslizo en la tercera cadenita para cerrar mi vuelta. Y tengo en cada huequito 4 pilares. Bien, ahora voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Aquí yo voy a cerrar mi vuelta completando este pilar de este lado. Y tejo 3 pilares aquí. 1 arriba de cada pilar de la vuelta de abajo. Vamos a clavarnos muy bien sobre el pilar. Tengo 3. Recuerden, 1 lo vamos a tejer al cerrar la vuelta. Y aquí vamos a empezar a hacer una esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lazo y en el pilar que sigue, que es de los 4 que están en el otro huequito, ahí vamos a tejer los 4 pilares. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos 1, 2 y 3. Y tomamos los otros 4 pilares que están en el siguiente espacio. Estos 4. Los voy a tejer. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a tejer otra vez estas 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelvo con estos 4 a tejerlos 1 por 1. 1, 2, 3 y tejemos el número 4. Vamos nuevamente a hacer 3 cadenas como estas que tenemos aquí. 1, 2, 3. Y entro aquí y tejo otra vez los 4 pilares. No debemos dejar ni un solo pilar sin trabajar. 4. Aquí me toca 9 cadenas para hacer mi tercera esquina. Entre cada esquina nos quedan estos 2 grupitos y este huequito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelvo con el primer pilar del siguiente grupo y tejo los 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Otra vez aquí tejo 4 pilares. Esta misma pastilla la podemos hacer por ahí en la web. Vi una blusita verde que tiene una pastilla como esta. Pero la diferencia es que la primer vuelta de pilares, la que hicimos anteriormente, cada grupo está separado con 4 cadenas. Esto que estamos haciendo esta vuelta es igual. Solamente estos grupos aquí se separan con 3 cadenas. Vi esa blusita que incluso tiene el cuello alto. 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a hacer mi cuarta esquina. Esa blusita la he visto mucho en la web. Es como de red arriba. Y tiene esta pastilla en toda la parte de abajo. Pero la pastilla es diferente a esta. Con esas separaciones. Hace que la pastilla quede mucho más abierta. Aquí me toca hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer el completo. Recuerdan que nos faltó un pilar. Pues aquí lo hago y me deslizo en la tercer cadenita aquí. Aprieto bien a justo. Y aquí está nuestra pastilla terminada. Vamos a recortar y esconder perfecto el hilito. Y yo voy a tejer una más sin esta última vuelta para que vengamos a unirla. Para que ustedes aprecien como queda como esta. Es lo mismo. La diferencia es el grueso del hilo. Pero es exactamente la misma pastilla. Esto se ve un poquito diferente a esta. Bien, voy a tejer unas piezas y regreso para que la unamos juntas. Vamos a unir nuestra primer pieza. Ya saben que hay que tener la última vuelta sin terminar. Y yo tengo aquí 3 pilares. Voy a completar aquí el cuarto. Cuando vaya a cerrar mi vuelta. Tengo los 3 pilares. 4 cadenas. Y vamos a ir como siempre de esquina a esquina. Verán que es exactamente lo mismo que hicimos en el video anterior. Uniendo las pastillas. Punto abajo. 1, 2, 3, 4. Lazo y me regreso acá. Buscando los 4 pilares que están en este espacio de aquí. Y voy a tejer 1 por 1. 1 2 3 Y el número 4. Vamos a hacer una sola cadenita. Y vamos acá atrás. Donde está este espacio. Y ahí conectamos con punto bajo. Una cadena. Lazo y regreso a tejer los 4 pilares que tengo acá. En el siguiente espacio. 2 3 Y 4 Ahora me toca hacer las 4 cadenas. 1 2 3 4 Y voy a la esquina con punto bajo. 1 2 3 4 Lazo y regreso y busco los otros 4 pilares que voy a tejer ahora. 1 2 3 Y 4 Esto es lo que acabo de unir. Si ven, muy parecido a esto. Y ahora voy a terminar mi cuadrito con la misma forma que hicimos este. Siguiendo la secuencia, si tengo esquina me tocan 3 cadenas. 1 2 3 Y hago los 4 pilares que tengo enseguida. Ahora me toca hacer la esquina con 9 cadenas. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 Lazo y voy a tejer los 4 pilares que tengo. 1 Como que la hilaza sinfonía se le abren mucho sus hilitos. No sé si les pase. Si no metemos bien el gancho nos traemos los hilitos. Como que lo abrimos. Bueno, ahí vamos así. Ahora me toca hacer 3 cadenas. 1 2 3 Y continúo acá haciendo mis 4 pilares. Voy a cerrar, recuerden, acompletando el pilar que me falta. Hoy tiene un hilito ahí reventado, ¿vieron? Pero lo escondo luego. 1 3 4 5 6 7 8 y 9 Esquina, un ladito, me toca la esquina. Aquí voy a tejer los 4 pilares que siguen. Ya casi lo terminamos. Oigan, ¿qué creen que me acabo de acordar? Tengo este motivo de una blusa azul, azul rey, creo que es. Oh, lo voy a buscar. Igual, la tengo en completa. De esta, es exactamente esta pastilla. Cuando yo tenía mi grupo con mi hermana hace mucho tiempo, más del año, mi hermana Rosa, este, yo había tejido ese proyecto, íbamos a hacer una blusa. Pero por una cosa u otra, cerramos el grupo y ya todo se dejó así. Miren, aquí voy a cerrar con el pilar que me falta para hacer mi completo aquí. De veras, esa blusa la voy a buscar, la tengo muy adelantada. Es esta pastilla, pero es con cristal. Quizás por ahí la han de ver en mi muro, mis amigas, en el Facebook, porque ahí la dejé en un álbum. Miren, así llevamos dos. Ahora voy a pegar esta y esta. Voy a hacer dos cuadritos. Es exactamente lo mismo que hicimos con este. Como ven, lo único que va a cambiar es aquí cómo se va a formar esta florecita o estrella. Entonces hago y regreso. Vamos a empezar a unir y como necesito unir de aquí a acá, solamente tengo así mi cuadrito con dos esquinas trabajadas y con el tercero voy a unir acá y el cuarto quedará acá. Para adelantar un poquito más, empecé así el cuadrito y así lo adelanté. Tengo cuatro cadenas para trabajar mi esquina y voy a esta esquina para unirme con punto bajo. Hago una, dos, tres, cuatro, lazo y regreso aquí a trabajar los cuatro pilares restantes. Uno, dos, tres, cuatro, voy a hacer aquí una cadena para conectarme en la parte de atrás. Una, voy a ir aquí en medio y ahí con punto bajo me conecto, ajusto una cadena, lazo y regreso y trabajo otros cuatro pilares. Vamos a ir de esta forma, uniendo nuestra pieza. Es de la misma forma en que unimos las dos primeras, siempre de esquina a esquina y con las dos caras del derecho para arriba. Me toca mi esquina, acá está la esquina, me voy a deslizar primero, tejo cuatro cadenas y voy atrás y me deslizo en el centro. Una, dos, tres, cuatro, hasta ahí ya voy a conectar y ahora me voy de forma individual terminando este cuadro. Como yo ya lo tenía más avanzado, vamos a clavarnos muy bien dentro del pilar para que quede más bonito. Dos, tres, cuatro, aquí voy a hacer una, dos, tres y recuerdan tenemos un pilar pendiente, pues aquí lo pongo, están mi completo los cuatro y en la tercera cadenita me deslizo. Aquí ya cortamos el exceso de hilo, siempre lo pasamos para atrás con un ganchito más delgadito, más chiquito. Vamos a caminarlo por el pilar antes que nada. Siempre vamos a tener ese cuidado de usar un gancho más pequeño para que no nos abra demasiado nuestras puntadas. Y aquí donde están todas estas bases, o acá arriba igual, vamos a pasar el hilo. Casi siempre utilizo un eslaboncito para hacer un nudito, es como una cadenita, lo ajusto y sigo pasándolo por la base de los pilares, que es mucho mejor para esconderlo. Una vez que se sientan seguras, siempre hay que estirar antes de recortar, cortamos el exceso y tenemos tres cuadritos unidos. Vamos por el cuarto y en este caso vamos a conectar aquí, en medio y acá. De esta forma vamos a ir uniendo, si ustedes van a hacer su pieza, su blusa, su chaleco, empiezan de aquí para acá, uniendo las piezas que necesiten de hombro a hombro para su ancho. Y de ahí para abajo empiezan a poner línea 2, línea 3 y así los van a ir uniendo. Aquí voy a ocupar una, dos y tres esquinas, entonces como tengo mi cuadrito terminado, deshago una esquina, deshago dos esquinas y en esta tercera me voy a conectar con solo cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Ahí voy a empezar, tengo una sola esquina trabajada, aquí nos falta completar un pilar para cerrar la vuelta. Entonces voy a empezar aquí, luego me deslizo en medio y luego acá. Siempre la primer conexión es punto bajo, si ya tenemos conexiones serán deslizados para que la unión quede más bonita en el centro. Punto bajo, una, dos, tres, cuatro. Lazo y me regreso y ahora me toca los cuatro pilares. Una, dos, tres y cuatro. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a la parte de atrás, acá en medio. Me ajusté demasiado esto, lo voy a corregir jalando el pilar para arriba. Lo jalé. Una cadena, trae ahí un hilo feo. ¡Ay, qué pena! Lo vamos a recortar porque está como reventadito ahí. Espero que no se zafe. Vean, viene mal el hilo aquí. Hacemos una cadena y vengo para acá a trabajar los cuatro pilares. Nos toca trabajar cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a ir a deslizarnos al centro. Lo vamos a hacer con mucho cuidadito para que no se nos abra muy feo. Bien, fijándonos en medio. Si ustedes sienten que lo van a abrir, usen un gancho más pequeño. Cuatro cadenas y regreso acá. Hacer mis cuatro pilares. Siempre hay que auxiliarnos con un ganchito más pequeño. Por si queremos conectar, así debe de quedar. Vean qué bonito el centro. Si forzamos, si forzamos, queda como un hoyo. Una cadena. Busco esta parte. Aquí está el medio y ahí punto bajo. Una cadena. Regreso acá. Cuatro pilares. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Nuevamente cuatro cadenas. Que es mi esquina la que me toca ahora. Vean qué bello se ve esto. Me encanta. Yo soy adicta a unir las piezas. Últimamente no lo he hecho, pero yo me apasiono con las uniones cuando empezamos a unir, a unir y vemos lo que se va formando con cada cuadrito. Cuatro. Aquí voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Y hago el pilar que me faltaba aquí. Con mucho cuidado vamos a deslizarnos para que no jalemos este, aquí esta parte. Ven que ya me pasó del otro lado. Jalé demasiado acá. Y el pilar del ladito como que se hizo más chaparrito. Pasamos para atrás el hilo y lo vamos a esconder igual como les mostré. Y vean, este es el resultado. Voy a ir a mi burrito de planchar para darle un poquito de vapor y que lo vean ya planchadito porque vean, está muy arrugadito y no favorece mucho así. Nuestros trabajos a veces los subimos al Facebook sin darle su vapor y están muy arrugaditos, chicas. Denle su vaporcito, con sus manitas ayúdenlo y lucirán doble. Lo máximo, se ve súper bonito ya con su vapor y vean, esta es la diferencia. Es más grande este que este y en la unión del centro hay mucha diferencia entre uno y el otro. Los dos están muy bonitos. Esto parece una estrella, esto parece una florecita. Bueno, yo les voy a dejar los dos, voy a darle su vaporcito a este, este lo encuentran en el video anterior. Y este les voy a mostrar los que tengo. Ya encontré la pieza azul que tenía yo guardadita. Se las voy a mostrar para que vean cómo luce con cristal. Así que voy a darle su vapor a esconder todos los hilitos que me sobran. Este no lo voy a cortar porque es parte del hilo, solamente que venía reventado, así que lo voy a disimular por ahí. Me encanta, vean qué padre pastilla. Viene que está planchadito, vean qué belleza, me encanta, me encanta. Siempre me ha gustado este cuadrito. Ahora les voy a enseñar los que yo tengo ya de hace mucho tiempo, chicas. Yo sé que luego me dicen cómo le hago para tenerlo tan rápido. Tengo muchos proyectos guardados de cuando yo no grababa, no tenía mi canal de YouTube. Solamente lo subía al Facebook y a veces ni eso. Solo lo hacía para entretenerme. Pero casi nunca terminaba los proyectos. Solo hacía las muestras y los guardaba y sacaba otra y en fin. Por eso tengo muchas guardadas. Entonces les muestro nuestra opción número 2 con sinfonía y gancho del número 3. Les muestro la que tenía azul que les comenté. Ya hace mucho, chicas, que la tengo. Es cristal y está tejida con ganchitos de acero. De estos del 4, del 6, del 8. De esos utilizaba antes. Yo solamente estos ganchitos de acero usaba. De estos. Muy delgaditos. Así que con eso tejí esta en cristal. Esto lo hice, recuerdo una vez que me fui a un retiro espiritual en la iglesia. En el recreo me llevaba mi hilo. Lo compré por ahí en un puestecito. Y me ponía a tejer en el receso. Y avancé muchísimo, muchísimo. Luego ese hilo lo hice para unas puntillas de cerrellita para mi mamá. Quise conseguir. Compré 5 bolas de cristal. Yo dije, con ese acabo la blusita. Pues me puse a hacer puntillas. Y luego ya nunca encontré el tono este azul. Nunca lo encontré. Y el proyecto se quedó en el cajón. Es con cristal y con gancho de este que les mostré de acero. Yo a veces usaba el 4. O a veces el 6. O a veces el 8. Casi es el mismo grueso. Pero así lo intercambiaba y quedaba igual la pieza. Así que o consigo cómo combinar este color. O este... Vamos a buscar qué hacer con esto para no tener lo que tener otro año más. Pues fíjense que lo hice cuando mi sobrina hizo su comunión. Está ya muy grande. Yo creo que voy a entrar a la secundaria. Cuando se confirmó y esto sigue en el cajón. Aquí está en cristal. Aquí está en sinfonía. Y aquí está en hobby. Es el que le mostré en el comienzo, en el primer tutorial. Bueno, yo me voy a despedir. Ya les dejé todas las opciones. Espero que les guste. Que se animen a trabajarla. Si les gusta lo que hemos trabajado ahora. Me dejan un dedito arriba. Un comentario. Cual harían. Cómo lo harían. En qué color. Y qué les gustaría que sacáramos con estas pastillas. Ya que las tenemos empezadas. Vamos a hacer o un chaleco o una blusa. Esta la vamos a terminar. Déjenme consigo el hilo. Porque igual lo utilicé para otra cosa. Y nunca terminé mi blusa. Tengo el canesú aquí listo. Así que más adelante lo vamos a trabajar juntas. Y las dejo chicas. Que tengan un día precioso. Se cuidan mucho. Y hasta pronto. Fue un placer. Haber trabajado esta preciosa pieza. Que a mí me encanta. Se me cuidan mucho. Nos vemos muy pronto. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.